Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Buenos a todos! ¡Bienvenidos una vez más canal! ¡Bienvenidos a Fusiones de Portales! Antes que nada, por supuestísimo, quiero una meta de 621 likes para más vídeos de portales, más vídeos de fusiones super chachis, pistachis, guachis de la vida, ¿vale? Así que ahora mismo deja ese enorme like, deja un buen comentario y puedes comentar, yo que sé, arcoiris de colores, por ejemplo, ¿no? O puedes comentar, yo que sé, llave azul, porque sí, porque así soy yo y aquí mando yo que por algo es mi canal, ¿vale? Suscríbete si no lo estás ahora mismo, pa, 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 suscríbete porque yo te voy a cantar la canción de la suscripción para que te suscribas ahora mismo y todo el mundo aquí sea feliz, ¿vale? Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, esto va para ti. Suscríbete, uh, 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 Mis redes sociales en las misiones, sígueme en Instagram, sígueme en... En la calle, bueno, en la calle no me sigas, por si acaso, porque igual pienso que es violación y me quieres matar, sabes, y entonces salgo corriendo y no te saludo. Así que sígueme en Instagram, en Twitter y en mi canal secundario de Fortnite. Dicho esto, hoy nos vamos a la dimensión fusionada de Foxy, el animatrónico, y Chica, el animatrónico. Así que, ¿estáis listos? Porque yo sí lo estoy. Así que, uh, vamos allá. ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto es la pizzería! ¡Esto es la pizzería! ¡Cuántos! ¡Ay, veo chica! A ver si me ve, a ver, espera. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Chica siempre tan loca. ¡Hala, hala, hala! No sé si me ha visto o no. ¿Por qué le está pegando a los foxes? ¿Qué está haciendo? ¡Uy! Es una cosa muy... Vale, me voy a acercar. Poco a poco. ¡Qué foxes que no empezó! ¡Que me dejes en paz! ¡Que no quiero ser tu novia! ¡Que no empezó hasta la silbata, niño! ¡Chica! ¡Qué empezó el foxes de los huevos! ¡Qué pasa contigo! ¡También quiero hacer mi novia! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para, para! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, que el foxes dice que quiero hacer mi novia. Pues yo estoy un poco hasta... hasta el moño. ¿Pero qué ha pasado con foxes? O sea, ¿habéis discutido algo otra vez o qué? Que es que está ahí que quiero ser mi novio y yo pues que no quiero ser tu novia y el tío que me trae ahí un poco... ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene, que viene! Se ponen agresivos porque se piensan que tú quieres ser mi novio y te intentan matar. ¡Que no, 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 chicos, chicos! ¡No, foxes! ¡De verdad que no! O sea, pero ¿cómo puede ser? O sea, pero tiene que haber un foxes real en todo esto, ¿no? ¿Y yo qué haces, loco? ¡No hace nada! Oye, que eres súper alta, en verdad, ¿eh? Igual si matamos a todos y llegamos a los foxes, de verdad. ¿Tú crees? ¡Seguramente! Pues acaba tú con ellos porque yo si me acerco igual me revientan o qué, a ver... ¡Que no, que no! ¡Que tú puedes... tú puedes... ¡Dale, dale, venga! ¡Protégeme! ¡No, que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que me proteja! ¡Chica, por favor! ¡Que tú me protejas! ¡No has cruzado un portal enterito para que... ¡Vale! ¡Uy! Pero... ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya está! ¡He matado a dos! ¡Uh, uh! ¡Yupi! ¡Que no, que no! ¡Que tú créeme! ¡Que los puedes matar a todos! ¿Tú crees? ¡Hazme caso! ¡Que tú puedes con todos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí va! ¡Que aunque te golpeen no pasa nada! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya entiendo! Uy, vaya tela, me han metido un viaje que flipas, eh, chica Vaya tela Que eres muy, muy forte Madre mía, ojo, que bien Ahí va, que bueno soy, eh Yo te doy, yo te doy una comida, una comida especial ¿Tienes comida? Pero que es comida de Sevilla Toma, ¿tú te metes ahí dentro? ¿Y esto para qué sirve? Tú te metes ahí dentro, te come eso, te come uno de esos Te metes ahí dentro y te cargas todos los fósil ¿Tú crees? ¡Wow! ¡Guaya! ¡Guasqui! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostilai! ¡In the floor! ¡What's new! Vale, chica, creo que funciona, eh ¡Qué fuerte estás, eh! Estoy súper fuerte, eh Madre mía, sí que voy al gimnasio, eh Pero que le... Que estás reventando a todos los fósil Madre mía, ¿hay alguno aquí dentro? ¿Que le reviento también? No, tampoco, me voy a comer toda la manzana Igual tú tienes que comer otra que igual se te acaba el efecto, eh Vale, vale, vale Ahí voy ¡Uh! ¿Dónde hay más foxis? Está todo llenito, papá ¡Vamos, vamos, vamos! Te voy a defender, chica ¡A muerte! ¡Vámonos! ¡Pero qué fuerte estás tú! Así soy yo ¡Pua! 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 ¡Reventando foxis desde el mil de cienciano! ¡Vámonos! Aquí reventando foxis con las people, con las brothers, con los brothers Así ¿Has visto? Que estás tú muy fuerte, Illo Te estás cerrado Tú también estás fuerte, eh ¡Vamos, muchas gracias, guapo! ¿Entonces qué ha pasado con foxis? ¿Querías salir contigo? Tú le has dicho que no y se han picado, ¿no? Claro, no, ha dicho Pues me llamo a mis colegas del bronze ¿Del bronze? Sí, eso Los brothers, bro Sí Y te los llamo y pues vamos a conquistarte Y yo, que no, que soy unos pesados Y le he dicho Voy a crear un portal a dimensión A ver si ven un señor Zarbánme Y has venido tú Ah, pues genial, oye Genial, de verdad O sea, muy bien Por eso ahora tú eres mi nuevo novio Pues ya no queda... Ya no queda... No, yo no soy tu novio Yo no queda ningún foxis, eh Si eres mi nuevo novio Tendrás que pelearte con todos los foxis que aparezcan Porque van a venir muchos No, pero ya no hay foxis Mira, de hecho fuera ya no queda ninguno De estos... Ah, mira, fuera queda alguno, está bien Vale, pues... Sorprenda que aparezca algún foxis gigante Oh, uh, 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 uh ¿Como gigante? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Porque ahora sí va a venir con toda su carga por ti Porque ahora es mi nuevo novio Pero que no somos nada, chica Olvídate Sí que sí, que somos novios Que no, que no, que no Olvídate, olvídate ¿Qué te digo yo que sí? Que no, que tengo novia ¿Qué? Ah, bueno, pero... Claro, soy yo Venga, mira... No, pero... Hay más foxis Que es que vienen a por... Es que vienen a por ti ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vienen a por mí o los llamas tú? Es que ya empiezo a desconfiar de ti, eh, chica Es que me gusta... Me gusta verte pelear porque estás muy fuerte Y yo... Oh, ya lo sé Que estoy muy fuerte Pero, joder, vaya tela Estos bíceps así no, eh Vale Los bíceps esos que tienes... ¡Oh, pero esto qué es! Pero... Pero a ver, a ver, a ver, a ver Por favor Manzana Una manzana Estas... Oye, esta fruta que me has dado Es súper extraña, eh Escúchame ¿Qué? ¿Mi novio? ¿Qué? No, quiero ser tu novio Que ha venido un foxis muy grande Que dice que te reta una batalla fina Por ver quién es mi novio A ver, ¿dónde está? Está ahí fuera y dice que está muy loco Que quiere quedar contigo No puede ser Pero, chica, lo has llamado tú Esto no es verdad ¿Qué? Yo que voy a llamar Pero mira qué grande es Que no me escucha ¡Tú! ¡Foxis! Que haya traído al parque ¡Oh! Espérate Espérate Que esto es imposible, eh, chica Venga, que ganes Que queda conmigo Vale Te invito a un batido de fresa Pues que me mate No, no, no Tú peleas por tú, no Ah, pero el batido Es un batido grande de fresa Es que si muere encima Te rompe el portal Y ya no te va a ninguna dimensión ¡Vámonos! Foxy, ven aquí Voy a acabar contigo, Foxy No puedes conmigo, Foxy ¡Ja! Hostia, pues sí que estás más fuerte tú, eh ¿Has visto? ¿Ya está? ¿Y ahora qué? ¿Mi batido de fresa qué? Ahora como novio Venga, vamos a cazarnos Que no quiero casarme contigo, chica Sí, quiero Vale ¡No, no, no! Que no quiero, por favor ¡Vámonos a tu dimensión a vivir! ¡Que estás una caca! ¡No, escúchame que no! Pero vamos a tu dimensión Que estás una caca No, pero aquí estamos en la pichería Hazme una picha al menos Mi regalo de boda ¿Pero qué regalo de boda? ¿A dónde? ¡No! ¿A dónde vas? ¡Escúchame! Mi regalo de boda Para ti ¿Pero yo para qué quiero eso? El botón del amor Pero que no Pero que Que no, que tú te quedas aquí, chica Que lo siento Que no puedes venir ¿Y quién es mi novio? O sea, te has cargado todos los fósiles Ahora, ¿quién es mi novio? Pues habrá algún foxy por ahí todavía tirado Yo qué sé ¿Pero quién va a ser mi novio ahora? No, pero, pero A ver, por fuera igual hay alguno Porque por aquí ha habido unos cuantos ¿Cómo buscan los dos algún foxy para que sea mi novio? Por detrás igual es un poco complicado Porque esto es bastante largo, ¿eh? Tú busca igual, ¿eh? Tú busca igual Tú mate tu tiempo Si tarda un poquillo no pasa nada No, no, no A ver Voy a dar toda la vuelta a la pichería, ¿vale? Si tú da la vuelta Tómate tu tiempo, ¿eh? Vale, 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 vale A ver No, no queda ningún foxy, ¿eh? Me parece Igual dentro En los baños igual Por aquí tampoco queda ninguno Uy Uy ¡Chica! Mira Que dime, dime Que el gigante ha vuelto, creo, ¿eh? Hostia, pero este no es el mismo, ¿eh? Este está más, este está más enmazado Pero no te quedes ahí, idiota Pero mira lo que fuerte Qué músculos tiene Creo que es el mismo, ¿eh? No, no, este está más enmazado, ¿eh? Te digo yo que está Pero mira de qué músculos está Vale Bueno, te las apallas tú, ¿vale? Adiós Venga, adiós Yo me cazo yo con él Hola, guapetón No, 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 no Venga aquí Venga aquí Como una manzana Y te reviento Y te reviento Porque yo soy Chaval Chaval ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! A ver que dónde se cae conmigo Vale Vámonos Creo que no puedo con él, ¿eh? Yo sí que puede Venga, ten fe Tú ten fe Conciera tu poder Creo que es muy fuerte Vale Que no, que no Tú ten fe Se me está pegando tu acento Vámonos ¿Qué dices, loco? Sí, loca Venga, mira qué rápido le vas a la vida Es el poder del amor Es el poder del amor ¡Oh! ¡Hala! ¡Epa! Ya está ¿Cómo esto? Ya está, muerto Me voy a mi portal a mi dimensión Y ya se es feliz ¿Vale? ¿No vas a ser tú mi novio? ¡No! Pues me casaré con él ¿Por qué? Me casaré con él ¡Oye, tú! ¿Quieres ser mi marido? Lo tomaré como un citoma Regalo de boda Un botón ¡Ay! Pásalo bien, chica Cuídate El ritual de los cazados Te como la alma ¿Quieres casarte conmigo tú ahora? No Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Está loco Me voy ¡Ah! Al fin Libre Oh yeah ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Déjame guapo! ¡No! ¡No!